Bienvenidos nuevamente al canal de Alonso Sobrino, hoy les vamos a mostrar cómo crear este adorable adorno de calabacitas. El primer paso para comenzar a hacer el pompón es empezar a enrollar el hilo alrededor de cuatro dedos y vamos a darle cuantas vueltas querramos, mientras más vueltas le demos más grande va a quedar el pompón. Una vez alcanzamos el grosor que deseamos podemos sacar con cuidado los dedos para que no se vaya la forma y vamos a cortar otro pedazo de hilo de aproximadamente 8 a 10 pulgadas para poder trabajar con él cómodamente y lo vamos a colocar sobre la mesa. Ahí encima vamos a colocar el pompón que tenemos en proceso y vamos a barrar bien fuerte el centro, hacemos un nudo bien apretadito y encima vamos a hacerle otro nudo. El próximo paso va a ser cortar o abrir el pompón en ambos lados, vamos a cortar por el centro de cada loop de hilo. Vamos a dejar uno de los hilos que utilizamos para amarrar el pompón bastante larguito porque eso mismo es lo que vamos a utilizar para amarrarlo en la parte de arriba, del otro lado lo podemos cortar. Ya que todos los loops están abiertos ahora vamos a darle forma al pompón, simplemente con nuestra tijera vamos poco a poco emparejando y dándole una forma redonda. Ahora decoramos la parte de arriba de la calabacita pasando un bit de madera por el pedazo de hilo que dejamos y podemos añadirle otras decoraciones como hojitas con pedazos de vinilo o felt. Para terminar ahora vamos a amarrarlas a un pedazo de soga del largo que deseen y terminamos ya nuestra decoración de calabacitas. Si les gustó este proyecto no olviden seguir nuestro canal de YouTube y también nuestra cuenta de Instagram para que vean nuestros próximos proyectos. ¡Hasta la próxima!